Música ¡Liberdad! 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 El lema de la CGT es reconquistar derechos y libertades y a partir de ahí tenemos que estar trabajando ya para reconquistarlas y a partir de ahora tomar otra en la calle para reconquistar todos los derechos laborales, sociales y todas las libertades que nos han quitado. ¡Liberdad! 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 ¡Liber